Muy buenas tardes amigos de PYME TV, mi nombre es Pablo de Jesús Carranza y hoy, domingo 18 de octubre del año 2020, como todas las tardes, le vamos a presentar una nueva edición de Sin Corrupción. Hoy día le tenemos preparado un buen programa, la verdad, con grandes invitados, pero esta edición va a girar en torno, una vez más lamentablemente, a la supuesta situación que compromete el presidente Martín Vizcarra, la supuesta situación legal, hoy día de nuevo los principales medios de comunicación, en especial el diario El Comercio, han informado acerca de que tres aspirantes a colaboradores eficaces le habrían declarado al equipo especial avallato del Ministerio Público que el presidente Martín Vizcarra, cuando era gobernador regional de Moquegua, habría recibido 1.300.000 dólares de coimas para la construcción del hospital regional de Moquegua. ¿Se acuerdan que hace una semana el mismo medio había informado que un colaborador eficaz, un aspirante a colaboradores eficaz había declarado también ante el mismo despacho fiscal que el consorcio Obraínza Astaldi le habría dado un millón de dólares al Martín Vizcarra para la ejecución del proyecto Lomas de Hilo? Bueno, ahora son tres y sobre otro proyecto. Esto la verdad que va a ser una noticia bomba, va... Yo no sé de qué depende que el presidente Martín Vizcarra siga en pie. Yo no sé si es que el presidente Martín Vizcarra va a tener la cara de salir, la verdad es que son demasiadas. No solamente son declaraciones, también hay pruebas. Y esto de acá ya lo sabe la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Antes de profundizarnos en este tema que va a ser, sin duda, que va a comenzar la debacle del presidente Martín Vizcarra, vamos a presentarles un informe acerca de lo que ha sido la actuación que ha dejado mucho que desear de otro poder del Estado, esta vez del Congreso de la República. Producción me indicará si tenemos el informe preparado de esto, sobre esto. Vamos a hablar con un expresidente del Congreso, justamente el señor Antero Flores Araos. Por favor, vamos con el informe. El presidente de la República, Martín Vizcarra, de acuerdo con la Procuraduría Anticorrupción de Moquegua y la Fiscalía, registra una suma de 11 investigaciones en su contra. De ellas, solo cuatro se encuentran activas y los siete restantes poseen pronunciamiento de archivo con apelación pendiente de resolución final. Por otro lado, Vizcarra posee otras 23 denuncias archivadas de forma definitiva por falta de pruebas. Sin embargo, no podrá ser investigado hasta cumplir su mandato, puesto que se encuentra amparado por el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, el cual le otorga inmunidad absoluta en el ejercicio de su cargo como presidente de la República. Estas denuncias se han agrupado en 17 años, desde que Vizcarra ingresó de lleno a la arena política en Moquegua, siendo los casos más llamativos y de mayor impacto mediático los siguientes. Cuando Vizcarra fue titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el 2017, impulsó la construcción del aeropuerto Chinchero en la región Cusco, proyecto que tenía avisos de corrupción y que hubiesen significado una pérdida de más de 300 millones de dólares para el Estado, todo para beneficiar a la empresa de capitales chilenos con Turguás, que no tenía espalda financiera para ejecutar el proyecto. De acuerdo con un informe que emitió la Contraloría de la República, Martín Vizcarra aprobó mediante resolución ministerial la adenda del contrato para la construcción, operación y mantenimiento del aeropuerto de Chinchero, incumpliendo la normativa aplicable de Asociación Público-Privada, APP, y el contrato de concesión y modificándose las condiciones de competencia que se utilizaron en el proceso de promoción que llevaron a la firma de dicho contrato. Además, el mandatario y sus hombres de confianza en el gobierno regional de Moquegua, entre los que se encuentran el exministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, y la exdirectora de Administración, Nelly Salazar, han sido denunciados por los delitos de colusión, peculado contra la fe pública y asociación ilícita para dilinquir. Otro informe emitido por la Contraloría señala que el consorcio constructor del nuevo hospital regional de Moquegua se benefició irregularmente con más de 24 millones de soles. Todo esto a fines de diciembre del 2013, cuando Vizcarra Cornejo todavía era gobernador regional. Dicha cantidad de dinero fue transferida en calidad de adelanto al consorcio hospitalario Moquegua, conformado por las empresas e INCOT contratistas generales. Pero lo curioso es que, según lo que dice este organismo público, el contratista recibió un pago que no le correspondía y que eso le dio liquidez financiera para afrontar la construcción de la obra. Por último, un aspirante a colaborador eficaz recientemente declaró ante la Fiscalía que Vizcarra habría recibido un millón de soles de coima por parte del consorcio Obraín-Zastalt para la construcción de la obra de riego Lomas de Hilo. ¿Terminará el jefe de Estado, presto como sus predecesores en el cargo, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo u Ollanta Humala? Amigos, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Han aburrido unos pequeños errores técnicos. Pero por favor no se muevan de la señal de PYME TV que venimos con más de sin corrupción. Gracias. La pandemia nos puso un gran reto. El confinamiento social detuvo nuestro trabajo, pero no la fe para levantarnos. Solo fue una pausa, un paréntesis obligado. Nuestro espíritu emprendedor nunca se detuvo, porque aquí estamos dispuestos a lucharla. ¡Apuesta por mí! PYME TV promueve consumo en las MIPIMES. Mover el dinero en la economía local ayuda a superar la crisis por la pandemia. Ponte la camiseta del Perú y empieza a consumir en los pequeños comercios, mercados, restaurantes o tiendas. Compra lo que tus amigos y tu país producen. Si tu amigo tiene una microempresa, ¡Cómprale! Si vende ropa o calzado, ¡Cómprale! Si prepara ricos pasteles o es dueño de un restaurante, ¡Cómprale! Si tiene un spa, una clínica dental, tienda de abarrotes, produce café, crea artesanías, sastrería o simplemente vende por internet y con ello genera nuevos empleos, ¡Cómprale! Si es contador, abogado, arquitecto, administrador o ingeniero, ¡Ve y que te asesore! La próxima vez que ingreses a consumir en una gran pastelería, restaurante o tienda de servicios, acuérdate de tu amigo, de tu hermano, primo, tío o vecino, que también se dedican al mismo rubro y que siempre te brindan un buen servicio. En su mayoría, lo recaudado por las grandes corporaciones sale del país, pero cuando compras al emprendedor, de una micro, pequeña o mediana empresa, los ayudas a ellos y a más de 12 millones de peruanos que dependen de ese trabajo. Todos ganamos y aportamos a nuestra economía. Apoyemos a las MIPIMES del Perú. PIMETV, el canal amigo de los emprendedores, promueve el consumo de la producción nacional. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Víctor J. Pink y me encuentro aquí en PIMETV, en el programa 100% Talento Peruano, donde tú podrás ser el artista y por supuesto, demostrar tu talento a nivel nacional. ¿Cómo estás mi querido Paul Gastelo? Quiero que me regales un pedacito de una canción, por favor. Cuatro forman, y digo, qué gusto tenerlo muchachos. Dios mío, en la que estoy indeciso. Fiorella, ¿tú qué dices? Por favor. Te espero todos los sábados de 2 a 4 de la tarde y solo aquí, en PIMETV, canal amigo de los emprendedores. Bien, amigos, hemos regresado. Después del corte comercial, vamos a pasar el informe. Habíamos tenido unos serios problemas técnicos para poder enviarles el primer informe sobre la actuación del Congreso de la República y las distintas propuestas legislativas que han levantado muchas críticas a nivel nacional. Por favor, vamos con el informe. Durante años, nuestro país fue reconocido por su fortaleza macroeconómica, también por su fragilidad institucional y las debilidades a nivel microeconómico, inclusive antes de la pandemia del COVID-19. Pero, lamentablemente, varias decisiones del Congreso no solo erosionan dicha fortaleza, sino que también profundizan nuestras fragilidades y debilidades. Así, perdemos la posibilidad de elevar las condiciones de vida futuras de los peruanos si es que no mejoramos la calidad de la salud y la educación. ¿Qué propone el Congreso? Promulga por insistencia una ley de nombramiento y ascensos automáticos para los profesionales de la salud mediante la cual se crean plazas permanentes, donde no se rendirán exámenes y se generan significativos sobrecostos laborales. De otro lado, impulsan una ley para reincorporar a más de 14.000 docentes interinos cesados por no contar con título pedagógico y desaprobar o no participar en su evaluación. Menos mal que una campaña mediática oportuna, amén de una ola de críticas de varios sectores del país, hicieron que los padres de la patria se tiraran para atrás con esta propuesta. Pero lo peor es que en la misma línea va la decisión de la Comisión de Constitución de derogar los decretos de Urgencias 014-2020 y 016-2020 que regulan la negociación colectiva en el Estado y las contrataciones en el sector público. Estas normas establecen que los aumentos deben sujetarse a la disponibilidad presupuestal, que el empleo público sea vía concurso público y que las reposiciones por sentencia judicial estén sujetas a la disponibilidad de plazas en el régimen laboral de origen y vía concurso público. Caso contrario, procede indemnización. De proceder estas derogatorias, las negociaciones salariales no tendrían tope, las reincorporaciones serían automáticas y las contrataciones arbitrarias. ¿Qué tienen en común estas iniciativas? Que usan vergonzosamente al Estado como una agencia de empleos que sería el fin de reformas meritocráticas en perjuicio de la población que recibe bienes y servicios públicos en menor cantidad y calidad. En cuanto al tema previsional, o sea, la devolución del íntegro de la UNP y la AFP, las propuestas del Congreso generarían consecuencias graves de corto y largo plazo. La devolución de aportes al Sistema Nacional de Pensiones por decenas de miles de millones de soles es otro uso flagrante de una iniciativa de gasto que el Congreso no tiene, pues no hay fondo del cual devolver al ser un sistema de reparto que ya depende de transferencias públicas anuales y que tiene un déficit actuarial enorme. La contrapropuesta del Ejecutivo de otro lado debe precisar cómo solucionará la precarización de los servicios de salud por la incorporación de cientos de miles de nuevos afiliados pero con contribuciones mínimas que no cubren costos. Primero quiero pedirle disculpas por la imperfección que habíamos tenido hace un momento emitiendo un informe que todavía no era el indicado no era el propio queríamos hablar sobre el Congreso de la República esto es lo que pasa cuando tienes un programa en vivo pero para hablar justamente de este tema es que nos hemos contactado con el expresidente del Congreso de la República Antero Flores Araos quien nos va a atender en una vía Zoom Doctor Antero buenas tardes y buenas tardes encantado de estar con usted nuevamente muchísimas gracias doctor la pregunta que yo le quería hacer la primera era este usted como que fue expresidente del Congreso ya hace creo que 15 años coincidiría con las personas que dicen que cada vez que pasa más tiempo cada Congreso es mejor que el anterior peor que el anterior perdón yo creo que se quedan cortos muchísimo peor veamos simplemente los dos últimos congresos al presidente Vizcarra no le gustaba el anterior Congreso creía que le ponía piedras en el zapato creía que entorpecía su labor y simplemente lo disolvió ilegítimamente fue en realidad un golpe de Estado pese a lo que dijo el Tribunal Constitucional por una mayoría no muy calificada lo cierto es que el presidente disolvió ese Congreso que no le gustaba un Congreso en que había mayoría de un partido en que solamente necesitaba hablar con una sola persona para llegar a acuerdos disolvió ese Congreso llamó elecciones para complementar el periodo del Congreso disuelto y hoy día tiene un Congreso en que hay muchísimas bancadas ninguna tiene mayoría hay que tratar con todos y la calidad de los parlamentarios salvo las honrosas excepciones que siempre hay es realmente deprimente de llorar y dígame don Antero con respecto a las propuestas legislativas la primera la de exonerar el cobro de peajes la supuesta devolución total de la ONP regresar 14 mil profesores que no tienen con respecto a esta ¿qué sensación le deja? miren lo que estamos viendo es una competencia tremenda entre las bancadas quien es más populista que la otra y también vemos en una competencia entre el poder ejecutivo y el poder legislativo para lo mismo gana por amplísimo margen el poder legislativo lo que hemos visto con la ley del peaje lo que hemos visto con la cuestión de querer congelar los intereses lo que hemos visto con querer reponer a maestros que no pasaron un examen y por lo tanto a repitentes los querían hacer como que hubieran pasado victoriosamente un examen el retiro de los fondos de ONP fondos que además no existen porque el estado tiene que meter mano al bolsillo para pagar todos los meses las pensiones que se supone deben estar cubiertas por los aportes a las ONP el haber destrozado prácticamente el sistema de las administradoras de fondos de pensiones y así podríamos seguir y eso sin contar con las leyes declarativas que no ordenan nada que son un cuento declarase que te digo el día del NAO declarase el día nacional de la lechuga declarase que el lugar llamado Cocaritambo va a ser provincia y no lo es simplemente declaran de interés declaran de interés público y de necesidad nacional hacer el puente sobre el río Cuay y se olvidaron que el río Cuay no está en el Perú en fin ese tipo de cosas que yo ya lo llevo a la broma para no calentarlos a ustedes a sus televidentes y lógicamente no hacerme mal al hígado y dígame señor Flores Andero una cosa que hay que decir es que en todo el mundo los parlamentos siempre son desprestigiados siempre levantan resistencias no solamente ante la opinión pública sino también en el pueblo en los electores siempre hay insatisfacción de la labor parlamentaria hasta en las democracias más consolidadas eso es cierto lamentablemente pero tienes muchísimas más personas de buen nivel que las que tienes en este parlamento y la verdad después de lo que he visto de quienes quieren ser presidente de la república en representación de los 24 partidos muchos de los cuales son vientres de alquiler y que van a acunar a quienes están en una orfandad política porque no tenían partido y se han inscrito a última hora buscando quien los lleve y los amamante y los mesa en realidad es de llorar esto nos hace ver también que si así que si así está sucediendo para las fórmulas presidenciales que pasará con las listas parlamentarias me temo que su calidad va a ser bien bien deprimente justamente sobre eso es que le quería hacerle la última pregunta y agradecerle el tiempo que nos ha dedicado acá a PYME TV el canal de los emprendedores que nos espera del próximo congreso de la república son 24 partidos políticos que van a la carrera electoral que ya comenzó para tal parece y que vamos a elegir en primera vuelta en abril y segunda en junio son 24 y no hay alianzas me parece que ya la alianza que había firmado el PPC con alianza por el progreso se ha roto son 24 opciones tal parece que vamos a tener un congreso nuevamente fragmentado que nos espera para el próximo periodo legislativo bueno que nos espera lo que los electores elijan por eso tenemos que ustedes que son prensa y que tienen cotidianamente contacto con los electores y la gente seria en la política que la hay tenemos que hacer docencia política para que el elector elija bien no elija no elija oportunistas no elija que te puedo decir payasos no elija a gente que no tiene ninguna calidad sino busque a los que tienen solera que tienen prestigio que tienen conocimiento que tienen patriotismo pero sobre todo valores necesitamos que haya gente comprometida con la ética no queremos ver más presidente de la república en la cárcel no queremos ver más parlamentarios que les abren procesos necesitamos gente buena que conduzca al país que representen realmente el interés del pueblo que nos ayuden a pasar esta pandemia esta crisis sanitaria tan grave y a recuperar el empleo perdido y recuperar la ruta por la cual estábamos en tema económico que nos estaba llevando al desarrollo todo eso lo tenemos que hacer pero para eso necesitas buenos artífices no te va a salir un buen mueble si no tienes un buen carpintero no te va a salir un buen gobierno si no tienes buenos gobernantes no van a salir buenas leyes si no tienes sanos parlamentarios esto es así por eso es que hay que hacer mucha docencia política para que el elector no se vuelva a equivocar ok señor antero muchísimas gracias por estar con nosotros aquí sin corrupción por la señal de pyme tv ha sido un placer conversar con usted lo invitamos para otra oportunidad de los diferentes programas de este canal que recién está saliendo ha sido un placer don antero con el mayor de los gustos estoy a disposición de ustedes y de sus televidentes que son los emprendedores que tanto necesita el país y los que nos llevan al desarrollo muchísimas gracias bien amigos ha sido el señor antero flores alaos expresidente del congreso un hombre de larguísima data es candidato presidencial también de larguísima trayectoria política ahora vamos a conversar con una persona que como usted amigo emprendedor también es parte de la fuerza de la fuerza productiva del país pero primero vamos a ir a un corte comercial muchísimas gracias no se muevan vamos las exportaciones cayeron 25.8% los primeros cinco meses del año nosotros con mucho entusiasmo estamos promoviendo esos conceptos Juan y es una gran oportunidad poderlos difundir a través de tu programa por ello llegó Perú Alimentaria un programa especializado para abordar la problemática de la agroindustria ganadería acuicultura y otros sectores el sector agrario es considerado un sector esencial somos el espacio que tú necesitas para reactivarte presentamos todas las regiones del país aquí en Perú Alimentaria esta iniciativa es Ancestral Organic nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Ancestral Organic todos los sábados de 10 a 12 del mediodía por la señal de PYME TV canal amigo de los emprendedores hoy más que nunca los emprendedores necesitan recuperar sus tiempos ser más productivos y reactivar su economía una movilidad moderna eficiente y segura es lo que necesitas trasládate con un vehículo apropiado con lo último en tecnología equipamiento adecuado y al mejor precio automotor te trae las mejores ofertas en automóviles buses sub y camiones para el sector construcción minero y agricultura encuentra las más fuertes maquinarias para potenciar tu trabajo todo esto y mucho más en su programa automotor el mejor vehículo con la información esto bajo la conducción de Luis Torero todos los domingos a las 9 de la mañana solo por PYME TV canal amigo de los emprendedores este es el segundo bloque de Sin Corrupción ahora rápidamente vamos a contactarnos con un emprendedor y también político Máximo San Román señor Máximo buenas tardes muy buenas tardes y muchas gracias por darme la oportunidad de saludarlos y a través de ustedes a todos los televidentes muchísimas gracias más bien nosotros a usted por su por acceder a conversar con nosotros acerca de la de la principal noticia que ha saltado las principales primeras planas del Perú y estoy seguro va a dar para rato permítame contarle un segundo el presidente Martín Vizcarra según la declaración de tres aspirantes a colaboradores eficaces que habían declarado a la fiscalía habría recibido un millón trescientos mil dólares por parte de dos empresas Ixa e Incot en el marco de la ejecución de la construcción del hospital regional de Moquegua cuando todavía Vizcarra Cornejo era gobernador regional de Moquegua ¿qué sensación le deja esta esta nueva noticia acerca del prontuario que tendría Martín Vizcarra? Yo creo que para todo el país para la identidad nacional es una lástima que se estén ventilando estos temas tan espinosos además que habían sido cometidos si es que la justicia lo demuestra antes de ser presidente de la República para mí es una sensación de tristeza como verá los últimos presidentes todos están con proceso y algunos están en la cárcel creo que eso debe llamarnos poderosamente la atención y quiero decir al respecto ellos no son elegidos por arte y magia los elegimos nosotros los más humildes de nuestra sociedad y los más ricos de nuestra sociedad es la oportunidad que tenemos el mismo peso nuestro voto vale igual el del más pobre y del más rico entonces ¿quiénes lo eligen? aquellas personas que no han preguntado antes ¿qué cosa ha hecho este señor antes de ser presidente de la República? entonces solamente así vamos a elegir una persona decente que realmente ponga las reglas claras de juego y combata con autoridad moral y con ejemplo la corrupción la corrupción la corrupción y la viveza criolla nos está destruyendo o por lo menos está postergando nuestro crecimiento no es posible que un país tan rico en recursos naturales y tan rico en recursos humanos talentosos creativos tengamos tanto nivel de pobreza tanto nivel de abandono de parte del Estado hacia el pueblo falta colegios falta institutos falta universidades falta hospitales falta agua potable falta electricidad en muchos lugares en un siglo XXI no es posible un país tan rico como el nuestro que esté desperdiciado yo creo que esa debe ser una reflexión profunda además cuando yo juramente como presidente constitucional legítimamente en el 92 yo hice una invocación al pueblo para que la verdad prevalezca sobre la mentira para que la razón sobre la fuerza y la democracia sobre la dictadura hace 30 años de esa fecha y hasta ahora tenemos un poder judicial lastimosamente corrompido hemos visto por los medios de comunicación como se han sacado jueces ese Consejo Nacional de la Magistratura que se convirtió en un lugar de negociar señor San Román nos queda claro cuál es su posición dígame usted cree que en las circunstancias en las coyunturas asiadas en las que nos encontramos la crisis sanitaria la crisis económica que es de las peores de la historia del Perú en esta debacle en esta destrucción que ha tenido el Perú usted cree que sea adecuado que el presidente Martín Vizcarra renuncie porque estamos de cara a las elecciones del 2021 usted cree que esta situación tan comprometedora tan terrible en la que está el presidente Martín Vizcarra sea una mala una mala influencia para las elecciones del 2021 o lo dejaría ahí hasta el 28 de julio del 2021 y después ya que responda de la ley yo creo que una sociedad seria en nuestro país ya se convocaron al proceso electoral ya estamos en marcha ya se están cumpliendo plazos no podemos interrumpir de ninguna manera el proceso electoral claro lo que yo me pregunto lo que yo me estoy preguntando es que el presidente Martín Vizcarra podría ser un mal elemento la inestabilidad política eso tenemos que solucionarlo en los poderes que corresponden el Congreso de la República el Ejecutivo y el Poder Electoral pero ¿debería renunciar o no? ¿debería quedarse desde el 28 de julio? es sumamente complicado anunciar alguna participación espero y pido a Dios que nos proteja para que se arregle en los mejores términos para poder continuar con nuestro proceso democrático de lo contrario peligra hasta la estabilidad democrática de nuestro país y dígame ¿cómo conectar a la gente de nuevo con la política? usted que tiene tantas décadas ejerciendo la política en nuestro país usted que es un emprendedor y está en contacto que está en contacto permanente con la gente ¿cómo hacer de nuevo al ejercicio político a la actividad política de nuevo acercarla a la gente de recuperar la confianza porque hay mucha decepción hay mucha desmotivación en la sociedad peruana con respecto a la clase política y uno podría afirmar que con todos los sectores la izquierda la derecha el centro todos los poderes del Estado el poder ejecutivo el poder legislativo es decir los partidos políticos ¿cómo hacerlo? dígame señor Máximo San Román lo peor que existe es que se sienten decepcionados de haber confiado su voto en personas que no lo representan nosotros acabamos de pasar un proceso de elecciones al Congreso pensando que vamos a elegir un mejor Congreso y la verdad que no se están comportando a la altura de la confianza depositada en ellos están tratando de aprobar leyes populistas que nos van a hacer un daño tremendo pero yo soy optimista el 90 cuando nos tocó recibir un gobierno un país quebrado inelegible inviable le pusimos en 18 meses de democracia el piloto automático que ha permitido crecer nosotros tenemos que convertir una dificultad en una oportunidad y esta vez la pandemia lo que usted critica y lastimosamente nos está afectando tremendamente y está retrasando nuestro crecimiento económico nos ha encontrado con respaldo tenemos crédito abierto todos nos ofrecen prestar en ese año nadie nos quería prestar porque se negaron a pagar la deuda externa se convirtió nuestro país en un país de perro muertero tenemos además reservas internacionales hemos llegado a tener más de 75 mil millones de dólares en reservas netas eso estamos gastando un poco eso nos tiene que hacer pasar esta crisis y ojalá volvamos a restabilizar y encaminar nuevamente a nuestro país hacia el desarrollo pero tenemos otro sector importantísimo que es la informalidad la informalidad no es un sector que se ha hecho a propósito informal es el Estado que los obliga a ser informales nosotros estando en el Ejecutivo vamos a llamarnos vamos a convocarlos nuevamente para trabajar todos juntos tenemos un país maravilloso desperdiciado ok señor Máximo San Román ha sido un placer conversar con ustedes conocer su opinión muchísimas gracias a ustedes también y muchas gracias para los camas ya estamos y cuna ok caballero muchísimas gracias estábamos conversando con el ex vicepresidente de la república Máximo San Román él dice que fue presidente de la república este ustedes saben pues no se acuerda la historia de cuando el presidente el presidente el expresidente Alberto Fujimori hace el autogolpe del 5 de abril de 1992 el primer vicepresidente era Máximo San Román y en el colegio de abogados de Lima en una ceremonia paralela si se quiere condecoraron hicieron asunción de la asunción del presidente Máximo San Román como presidente de la república mientras estaba Alberto Fujimori toda una historia bueno ahora vamos a conversar con la ex procuradora Katherine Ampuero acerca para que nos den una precisión técnica ok pero primero vamos a ir a un corte comercial el segundo del programa por favor no se muevan que venimos con la señora Katherine Ampuero pibetv promueve consumo en las mipines mover el dinero en la economía local ayuda a superar la crisis por la pandemia ponte la camiseta del Perú y empieza a consumir en los pequeños comercios mercados restaurantes o tiendas compra lo que tus amigos y tu país producen si tu amigo tiene una microempresa cómprale si vende ropa o calzado cómprale si prepara ricos pasteles o es dueño de un restaurante cómprale si tiene un spa una clínica dental tienda de abarrotes produce café crea artesanías sastrería o simplemente vende por internet y con ello genera nuevos empleos cómprale si es contador abogado arquitecto administrador o ingeniero ven y que te asesore la próxima vez que ingreses a consumir en una gran pastelería restaurante o tienda de servicios acuérdate de tu amigo de tu hermano primo tío o vecino que también se dedican al mismo rubro y que siempre te brindan un buen servicio en su mayoría lo recaudado por las grandes corporaciones sale del país pero cuando compras al emprendedor de una micro pequeña o mediana empresa los ayudas a ellos y a más de 12 millones de peruanos que dependen de ese trabajo todos ganamos y aportamos a nuestra economía apoyemos a las MIPIMES del Perú PYME TV canal amigo de los emprendedores promueve el consumo de la producción nacional hola que tal amigos soy Víctor y me encuentro aquí en PYME TV en el programa 100% talento peruano donde tú podrás ser el artista y por supuesto demostrar tu talento a nivel nacional como están como están mi querido Pol Gastelo quiero que me regales un pedacito de una canción por favor cuatro forman y digo que gusto tener los muchachos Dios mío no la que soy indeciso Fiorella tú que dices por favor te espero todos los sábados de 2 a 4 de la tarde y solo aquí en PYME TV canal amigo de los emprendedores estamos de nuevo en sin corrupción siempre por la señal de PYME TV el canal amigo de los emprendedores tratando esta terrible noticia que desalienta a pena desmotiva la verdad ya el presidente Martín Vizcarra pues no hace falta ser a ver no hace falta ser antivizcarrista ni tener cosas en contra de él para suponer de que de repente el presidente Martín Vizcarra va a terminar con la misma suerte que sus predecesores me refiero a Alberto Fujimori a Ollanta Humala a Alan García y Alejandro Toledo ¿cómo quedaron? presos bueno Alan García no pudo no pudo ser recluido en un penal justamente por la terrible la fatal decisión que tomó antes de que lo hicieran pero bueno es demasiado comprometedor la verdad no solamente son declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces también hay pruebas hay cheques ¿ok? esto de acá lo que dijo el aspirante a colaborar eficaz número 01 2018 de que el presidente Martín Vizcarra le habría dicho o sea él mismo solicitó a ICSA y a INCOT que fueron las dos empresas consorciadas que iban a hacer la construcción como les había dicho del hospital regional de Moquegua de que les den 1.300.000 soles para darle la buena pro y llegan a la obra este cuando el presidente cuando eso era cuando era gobernador regional en el 2016 cuando ya era vicepresidente de la república y estaba ejerciendo como ministro de transportes y comunicaciones esto es clave para poder entender la gravedad de esta acusación y lo vamos a conversar en breve con la señora ex procuradora Catherine Ambuero es que el presidente Martín Vizcarra habría llamado lo voy a leer por favor ya habría llamado habría mandado a uno de sus emisarios para que se contacte con el señor Fernando Castillo que es uno de los dueños de ICSA para que le deposite siendo vicepresidente hago recalco subrayo siendo vicepresidente y ministro de transportes y comunicaciones lo llamó al señor este Fernando Castillo para decirle que le pague el saldo pendiente de esos 1.300.000 que eran 200.000 soles el presidente Martín Vizcarra se habría reunido con el señor Fernando Castillo en la casa de este emisario que queda en la molina esto es lo que dice no lo digo yo lo dice el comercio de la república hoy día en el informe que acaba de presentar que se habrían reunido en la casa de Miraflores del emisario del señor que sería un ex ministro de Pedro Pablo Kuczynski no sé no dicen quién es es un rompecabezas que poco a poco vamos a ver cómo se arma y ahí es donde le habría dado los 200.000 soles o sea que siendo autoridad recibió el dinero siendo vicepresidente esto yo no sé de qué manera va a deslindar el presidente Martín Vizcarra porque siempre da algunas explicaciones un tanto insatisfactorias pero también muy muy creativas ¿no? vamos a conversar con él con eso con la ex procuradora Catherine Ampuero que ya se encuentra en línea señora Ampuero buenas tardes buenas tardes Pablo buenas tardes doctora dígame primero por favor hágame un análisis técnico de cuál es la situación a la luz de todas estas declaraciones de las dos declaraciones eficaces de la de la primera de de que habría recibido un millón de soles de parte de Obrains a una empresa vinculada al club de la construcción de un millón de soles para la para la obra de riego lomas de hilo y la segunda esta la bomba que acabamos de leer hoy día de que tres aspirantes a colaboradores eficaces le habían dado un millón trescientos mil soles a la luz de estos hechos ¿cómo queda la situación del presidente Martín Vizcarra? A ver Pablo ya no estamos hablando sólo de un aspirante a colaborador eficaz o dos en principio se tratan de dos obras públicas que estuvo a cargo del gobierno regional de Moquegua cuando el señor presidente Martín Vizcarra era gobernador regional de esta región valga la redundancia estamos hablando de la obra Lomas de Hilo a cargo del consorcio conformado por la empresa peruana Obrainsa y una empresa italiana llamada Astalt ahí hay un colaborador eficaz o un aspirante a colaborador eficaz que señala que le dieron un millón de soles al señor presidente de la república para que esta empresa este consorcio conformado por Obrainsa y Astalt se adjudicara la obra que si bien es cierto el proceso de licitación se llevó a cabo por un organismo internacional llamada UNOPS UNOPS lo que hace simplemente es recomendar al final del proceso con quien debería el gobierno regional firmar el contrato y como bien lo señala UNOPS en su comunicado público el que se encarga de adjudicar la obra es el gobierno regional para adjudicar esta obra es que el entonces gobernador regional habría cobrado este monto dinerario y también para decirles a este consorcio cuál era el monto referencial de la obra que también UNOPS ha señalado que el monto referencial lo daba el gobierno regional eso por un lado ahora la otra obra que también tiene visos de corrupción o indicios de corrupción es la obra del hospital de Moquegua obra también ejecutada cuando el señor Martín Vizcarra era gobernador regional de Moquegua aquí es donde aparece ya la empresa ICSA con otra empresa que se consorciaron y se adjudicaron esta obra aquí ya habría tres aspirantes a colaboradores eficaces es decir ya van sumando y serían cuatro uno con la empresa con la obra Lomas de Hilo y en la obra hospital de Moquegua hay tres aspirantes a colaboradores eficaces dos estarían vinculados a la empresa ICSA y uno de ellos habría sido el ex ministro de vivienda cuando era presidente el señor Pedro Pablo Kuczynski y el señor Martín Vizcarra era ministro de transportes y comunicaciones este ex ministro de vivienda trabajó también junto con el señor Martín Vizcarra en el gobierno regional entonces no solamente están los dichos de cuatro aspirantes ahora cuatro aspirantes a colaboradores eficaces sino también hay documentación que estos estos señores han presentado obviamente para corroborar sus dichos y sean beneficiados con los beneficios que implica someterse a un proceso de colaboración eficaz han brindado por ejemplo información documentaria de correos electrónicos han brindado información de identidades de personas que pueden ser citadas por el ministerio público en calidad de testigos han brindado números telefónicos para que el fiscal haga un levantamiento del secreto de las comunicaciones y vea las entradas las llamadas entradas y salientes de esos números así también como un sistema de geolocalización que permita identificar dónde estaba ese número en las fechas que el colaborador dice porque se entiende que todos los pagos por estas obras estos pagos ilícitos estos sobornos o coimas cuando se quieran llamar de acuerdo a lo que narran los aspirantes a colaboradores eficaces se habrían realizado aquí en Lima ya sea en las oficinas de obra INSA que estaban ubicadas en San Isidro o las oficinas de ICSA que también estaban ubicadas en el distrito de San Isidro aquí en Lima entonces vamos viendo que los actos de corroboración del fiscal son muchas y la situación jurídica del señor presidente pues cada día se está complicando cada vez más como bien lo señalabas no solamente ya son hechos cuando era gobernador regional de Moquegua sino también cuando era ministro de transportes y comunicaciones y con el caso Richard Swim estamos hablando de hechos de corrupción cuando ocupaba el cargo de presidente de la república entonces son tres momentos que se van a abrir investigaciones y que él va a tener que responder a la justicia y va a ser un presidente más que se va a sumar a esta penosa lista de presidentes de la república que respondan a la ley y dígame señora señor Ampuero la fiscalía ha dicho que como estos delitos se habrían se habrían cometido en el 2013 2014 cuando era gobernador de Moquegua entonces quedan fuera de los alcances de la prerrogativa del antejuicio político que se ha estipulado en el artículo 99 de la constitución ¿esto qué quiere decir? Correcto todo presidente de la república independientemente de quién se trate está protegido por la constitución ¿en qué consiste esta protección constitucional? que durante el ejercicio de su cargo como presidente de la república él no puede ser acusado no pueden dictarse medidas de coerción real o personal en su contra y tienen el tema del antejuicio es decir que cuando era presidente comete algún tipo de delito o de función como por ejemplo en el caso Richard Swim él tiene el tema del antejuicio político ¿qué quiere decir? que la fiscalía no lo puede acusar directamente ante el poder judicial primero lo tiene que acusar ante el congreso de la república y el congreso de la república lo tiene que autorizar una vez que el congreso de la república lo autoriza recién la fiscal de la nación va a poder acusarlo ante el poder judicial para que sea procesado sin embargo cuando se trata de hechos que se le imputa antes de que sea presidente de la república como en estos casos que estamos hablando cuando era gobernador regional de Moquegua en este caso no es necesaria la autorización del congreso para acusarlo ante el poder judicial cuando él deje el cargo el 28 de julio del 2021 a partir del día siguiente la fiscalía ya podrá acusarlo ante el poder judicial y podrán solicitar en su contra medidas de coerción real como por ejemplo allanamientos incautaciones o medidas de coerción personal por ejemplo detención preliminar un arresto domiciliario una prisión preventiva tal cual como ha pasado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski ahora el presidente Martín a ver me pongo en el peor de los casos la fiscalía podría solicitar una salida una solicitud de impedimento de salida del país el 28 de julio del 2021 a las 3 de la tarde cuando ya el presidente Martín Vizcarra se saca la banda presidencial y se lo entrega a su sucesor podría ser así porque hay peligro de teóricamente sí ok teóricamente sí y sería la medida totalmente razonable porque con esta medida de impedimento de salida del país nos aseguramos de que permanezca en el país y este no trate pues de de salir y con eso huir a la acción de la justicia como ya lo hemos visto en expresidentes pasados inclusive tenemos a uno que está en pleno proceso de extradición porque se fugó a los Estados Unidos me refiero a Alejandro Toledo así es efectivamente que ahora ya no está en prisión porque salió por la pandemia del COVID se acuerda y dígame señora para ponernos un poco en contexto por menos que eso muchos políticos han terminado con detenciones preliminares y órdenes de prisión preventiva solamente por dichos de un aspirante colaborar eficaz o sea si no fuera por la inmunidad que tiene el presidente de la república que tiene la investidura presidencial no la persona como usted bien lo dice estaría preso Martín Vizcarra ahorita recluido en una prisión lo más probable es que con todo estos medios probatorios que está recabando la fiscalía obviamente justificaban unas medidas que aseguren la presencia del investigado en el país pero obviamente él tiene el tema de la prerrogativa constitucional y ese tipo de medidas no se pueden dar mientras ejerza el cargo de presidente de la república sin embargo por los hechos anteriores es decir cuando era gobernador regional de Moquegua nada impide de que él sea investigado de manera preliminar como lo están haciendo en este momento por ejemplo en el tema del hospital de Lorena perdón del hospital de Moquegua y también hay otra investigación en su contra que se está llevando en una fiscalía anticorrupción de Moquegua que es referida a una represa llamada Chirimayuni donde también habrían habido pagos irregulares es decir actos de corrupción en unos pagos que hicieron a una supervisora la supervisora de la obra que también se llamaba la supervisora Chirimayuni entonces como nos damos cuenta son muchos los casos muchas de las investigaciones en las que él va a tener que responder ante la justicia tenemos la de Richard Swim tenemos lo de Lomas de Hilo tenemos lo del hospital de Moquegua tenemos lo de la supervisora de Chirimayuni y conforme van saliendo información conforme van brindando más información los aspirantes a colaboradores eficaces no me extrañaría que se abran más líneas de investigación respecto de otras obras porque también señalan que cuando era ministro de transportes y comunicaciones se habría otorgado la buena pro en muchas obras públicas a la empresa Obrainsa a la empresa Ixa y a la empresa ecuatoriana Casa lo cual habría sido también utilizando el mismo modus operandi es decir pagar coimas pagar sobornos a cambio de que de otorgarle la buena pro de la obra a la empresa interesada entonces en muchos los casos yo creo que va a tener que responder el presidente una vez que termine su mandato señora Ampuero dígame está interesante la conversación que estamos estudiando con usted y qué vela en este entierro tiene la fiscal de la nación Zoraida porque muchos dicen esto es lo que dicen algunas voces de que por haber sido mencionada en los audios que se filtraron que filtraron las secretarias personales de Martín Vizcarra donde está Karen Roca Miriam Morales donde se le nombra a la fiscal de la nación esto la descalificaría ella para poder investigar quién va a investigar quién va a investigar qué oficina de la fiscalía mejor dicho va a investigar al presidente Martín Vizcarra es el equipo especial a Vallato que es quien recibió la declaración de estos tres colaboradores edificaces me parece que es el despacho del fiscal Germán Juárez quien habría recibido estas declaraciones de los cuatro mejor dicho o una fiscalía supraprovincial de anticorrupción ¿cuál es la fiscalía que va? ya aquí hay que hacer el deslinde de dos cosas ¿quién tiene la competencia por los hechos que habría cometido cuando era presidente caso Richard Swin por ejemplo? en ese caso la única que tiene competencia para investigarlo por hechos que ha cometido cuando era presidente de la república es la fiscal de la nación Zoraida Abbas quien ya ha señalado que hay mérito para abrir investigación de hecho ha abierto investigación por el caso Richard Swin en contra del presidente pero inexplicablemente ha suspendido la realización de actos de investigación es decir algo así como que abro investigación pero no inicio ningún acto de investigación cuando los actos de investigación son una consecuencia lógica de abrir una investigación ¿correcto? ahora por los hechos cometidos antes de que sea presidente de la república cuando estamos hablando de las obras cuando era gobernador regional de Moquegua aquí no investiga la fiscal de la nación porque ahí no tiene prerrogativa aquí investiga un fiscal provincial anticorrupción en este caso lo han decidido que como los hechos de corrupción habrían sucedido tanto en Moquegua como en Lima porque en Lima se habrían dado los pagos de las coimas ¿verdad? mientras que las obras se habían realizado en Moquegua entonces estamos hablando de dos distritos judiciales cuando los hechos de corrupción han sucedido en dos distritos fiscales Moquegua y Lima entonces la competencia lo tiene un fiscal anticorrupción supra provincial así se llama supra provincial ¿no? que cuya sede está aquí en Lima entonces van a ser estos fiscales especializados que abran la investigación que investiguen por las obras de Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua todavía esa investigación está en Moquegua lo lógico sería que venga a Lima para tener una misma estrategia el equipo especial solicitó a la fiscal de la nación que le dé competencia para que sean ellos los del equipo especial que ya conocemos conformado el coordinador Rafael Vela está ahí el fiscal José Domingo Pérez está ahí el fiscal Juárez Atoche que él es el que está llevando a cabo los procesos de colaboración eficaz de estos cuatro aspirantes que se indican al presidente ellos solicitaron a la fiscal de la nación poder investigar ¿no? por este tema pero ya se ha conocido que la fiscal de la nación ha dicho no ustedes no tienen competencia quien va a investigar es el fiscal anticorrupción ahora dígame este le hago esta pregunta un poco apartándonos del punto del señor Martín Vizcarra ¿usted cree que la fiscalía en el ministerio público y en todo el sistema nacional de justicia haya la suficiente imparcialidad para poder investigar al presidente Martín Vizcarra? se lo pregunto ¿por qué? mucho se le ha vinculado a Martín Vizcarra al gobierno ideológicamente con el equipo especial a Bayato se les han adjudicado ciertos tintes de ser de izquierda de ser comunistas de estar en contra de la derecha incluso también involucran al tribunal constitucional con la señora Marianela de Ledesma ¿usted cree que la fiscalía tenga la suficiente imparcialidad como para poder asumir este reto? yo creo que no tiene que haber duda en la ciudadanía que existen fiscales honestos fiscales que buscan esclarecer los hechos fiscales que buscan la verdad y obviamente que se sancione a quien resulte responsable de hechos de corrupción de lavado de activos o crimen organizado ¿y estos fiscales están dentro del equipo especial a Bayato también? ¿perdó? ¿incluidos los fiscales del equipo especial a Bayato a quien muchos dicen que son de izquierda? que tienen fines políticos que se yo no yo confío en el equipo especial a Bayato más bien cuando el equipo especial toca a algún político obviamente quienes son parte de esa agrupación política lo van a atacar ¿no? cuando cuando luego toca a alguien que es del otro partido político también salen de ese partido también atacarlo y a decir pues es yo me acuerdo no solamente contra el equipo especial sino también contra el juez Richard Concepción Carguancho decían que es un canero recuerda entonces eso pasa cuando buscan politizar la justicia y a veces es un poco complicado porque estas investigaciones están tocando pues a los políticos ¿no? a los que representan a los partidos políticos más importantes del país entonces ellos siempre van a estar cuestionando o cuestionados por su trabajo porque hay intereses políticos que los están atacando pero hemos visto que ellos han actuado con imparcialidad con objetividad cuando han tenido que tomar acciones por ejemplo contra Toledo contra Uyandumala contra Susana Villarán contra Keiko Fujimori y ahora pues tocará contra el presidente de la república por toda la información que está saliendo que estarían demostrando que él está implicado en graves hechos de corrupción y dígame señora Katherine Ampuero ¿cuántos años de cárcel? le voy a hacer una pregunta un poco atrevida ¿cuántos años de cárcel según su criterio jurídico le podrían caer al presidente Martín Vizcarra por todos dicen que son como 42 procesos judiciales hay números realmente hay números que hablan pues de un prontuario un poco extenso ¿cuántos años cree usted que le caiga al presidente Martín Vizcarra? cuando se investiga procesos de licitación como en este caso es el proceso de licitación de la de la obra hospital Don Moquegua los delitos que generalmente se investigan y cometen los funcionarios públicos coludidos con los empresarios es el delito de colusión agravada que es uno de los delitos más graves dentro de los delitos contra la administración pública o corrupción de funcionarios cuya pena puede llegar hasta los 15 años de pena privativa de la libertad pero si estamos hablando dentro de un dentro de una organización criminal como es el Club de las Constructoras estaríamos hablando de la sumatoria de penas que pueden llegar hasta los 30 o 35 años de pena privativa de la libertad y eso por proceso y dígame señora Ampuero ya para terminar la entrevista y agradecer su gentil participación sin corrupción siempre por la señal de PYME TV el canal amigo de los emprendedores dígame ¿cuánto tiempo se va a demorar? es decir le planteo la pregunta de esta manera muchos se quejan de que las acusaciones fiscales demoran mucho se pueden demorar un año dos años ¿usted cree que este tiempo que ya tiene la fiscalía investigando los casos que nosotros estamos hablando justamente ahorita sobre Martín Vizcarra acorten el tiempo que se tengan que esperar para tener la acusación fiscal contra el presidente Martín Vizcarra una vez se termine su mandato? Bueno esa sensación que tiene la ciudadanía y que me imagino que tú también la tienes Pablo pues es una sensación que definitivamente yo también la comparto porque efectivamente son procesos que son muy largos son casos muy complejos que implican organizaciones criminales y donde la ley permite que los casos puedan durar en investigación preparatoria es decir ya judicializados hasta tres años ¿no? 36 meses tres años el caso de Martín Vizcarra vinculado a las obras que hemos hecho mención recién acaban de iniciar entonces para tener una sentencia pues definitivamente va a pasar algunos años ¿no? en el caso específico de Lava Jato que se inició en diciembre del año 2016 que se formó este equipo especial de fiscales del caso Lava Jato hasta la fecha no tenemos ninguna sentencia creo que la de Adiento Humala con Nadine Heredia creo que la de Nadine Heredia y la de Adiento Humala si hay acusación ¿no? ah acusación si pero me refería sentencia no hay ninguna y acusación tenemos tres acusaciones una como la que acabas de mencionar por los aportes de campaña en contra del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia tenemos también acusación en el caso de la línea del metro que implica a exfuncionarios apristas y tenemos también acusación en el caso la interoceánica la carretera interoceánica sur que implica al expresidente Alejandro Toledo entonces ya tenemos tres acusaciones que esperamos que este año que viene en 2021 ya entremos a la etapa de juicio oral para que ya tengamos sentencias porque la gente lo que quiere ya es sentencias para que no se cree esta sensación de impunidad ¿verdad? sino que la justicia realmente se aplica en nuestro país así es muchísimas gracias señora Ampuero ha sido un placer escucharla muy gentil gracias a ti por la invitación buenas tardes muchísimas gracias señora Katherine Ampuero ex procuradora anticorrupción de larga data también dentro de la de la procuraduría del estado bien amigos ha llegado al fin al fin el programa por favor no se despeguen de la señal de PYME TV el próximo domingo lo tenemos un programa también con informes vamos a hablar esta vez sobre el aparato económico del país no se muevan de la señal de PYME TV ha sido un placer estar de nuevo con ustedes por favor síganos en todas las redes sociales Instagram Facebook en Youtube también y hasta más vernos muchísimas gracias Gracias por ver el video.